Gracias, Soldados Azules. Ha pasado más de un año desde que el COVID cambió el mundo. Han sido tiempos difíciles, con mucho encierro, en los cuales más de 1.200 soldados azules, encargados del aseo de Quito, dieron todo su esfuerzo y compromiso para mantener limpia la ciudad. 731.000 toneladas de residuos sólidos se recolectaron durante este año de pandemia. Diez soldados azules fallecieron víctimas del COVID. Cada uno de ellos es recordado con mucho amor y admiración por Emaseo y por los quiteños. Son nuestros héroes anónimos y merecen todo nuestro respeto y colaboración a su trabajo. Mejoremos por Quito.